Le quiero dar la bienvenida en estos momentos a Violeta Vázquez Rojas, lingüista, investigadora, columnista del Chamuco. Violeta, muy bienvenida a este tu espacio. Buenas tardes a tu audiencia, qué gusto saludarlos. Un gusto el nuestro, después de haber leído tan interesante columna hace rato en nuestro espacio principal de Sin Censura, pues publicamos esta columna que lanzas, unos tipos extraños llamados intelectuales, en la que planteas que esos intelectuales, entre comillas, deberían ser gente que entiende y ayuda a los demás a entender el mundo e incluso cambiarlo, pero que algunos de los más encumbrados representantes de esa idea de intelectualidad han caído en una debacle estrepitosa. Yo te pregunto a ti, ¿verdaderamente una persona con su academia tiene ese poder transformador directamente desde, vamos, una opinión? Bueno, se supondría que los intelectuales tienen esa función social, ¿no? Es decir, no, no están ahí nada más para expresar opiniones, sino para, un poco para moldear la opinión pública a partir de cierta experiencia que pueden tener, digamos, en sus áreas de estudio, pero también, digamos, simplemente como por lo que Chomsky llama escepticismo informado, ¿no? Es decir, prácticamente cualquier persona con un poco de información y un escepticismo sano, dice, pues puede dar una opinión acerca de los asuntos públicos. Y creo que quienes tienen, quienes se dediquen a esa labor, ya sea, pues, porque ese es su trabajo o que lo hagan por, de manera amateur, este, eso es lo que llamamos un intelectual, ¿no? Por lo general, digamos, es una, es una manera de concebir a los intelectuales. Lo que pasa es que, claro, este, hay intelectuales de, de la clase dominante que son un círculo cerrado que se ha rogado el nombre de intelectuales como solamente para ellos y, pues, que resulta que no, que no están haciendo ese trabajo, ¿no? No están, no están conduciendo a la opinión pública de manera informada o no están conduciendo la opinión pública de manera honesta, sino que de tres años para acá, pues, están haciendo una, una serie como de desfiguros muy, pues, casi vergonzosos, ¿no? Por, no, por, por no tratar de entender el momento político, sino más bien como de, de impulsar una, una agenda de deslegitimación de un proyecto con el que no concuerdan.